Que fichemos, casi seguro va a ser The Clan Rise Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar No puede ser, tío FIFA 21, ¿pero qué está pasando con el FIFA 21? ¿Pero qué mierda está pasando con el juego? ¿Este, tío? Tío, qué pereza de juego, de verdad Otra vez ha quedado pillado Voy a pedirle 60, ya, así, de risas De risas, la primera 50, la segunda 55 Tampoco hay tanta diferencia Entre la valoración de ellos y la mía ¿Por qué? Me habían pagado antes 55 Porque el problema que estamos teniendo es que se ha quedado pillado dos veces Si no se hubiese quedado pillado dos veces, pues estaríamos aquí tan contentos Cuando hablaba de que Pogba acaba el trato Hablaba de fichar a Pogba para ahora Y de meter a Pogba en ese centro de campo con Kanté Ese centro de campo de la selección campeona del mundo Con Kai Havertz libre arriba A mí es que me parece una opción muy interesante No sé si está cargando ¿O se ha quedado pillado otra vez? Por Pogba voy a ofrecer 70 No, no me interesa Darte a Cillets, la verdad Por Pogba ofrezco 70 Vale, me ha aceptado 70 Es que tenía en cuenta que acababa el contrato ¿Qué fumada se ha pegado el... 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 La... 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 Estaba pidiendo 60 millones y Cillets Tremenda... Tremenda fumada 114 No puedo... No puedo permitirme fichar a Milinkovic Savage No puedo... No me lo puedo permitir Rudiger y 22 ¿Pero qué le pasa con los intercambios, tío? A ver, una cosa es que Hayan metido esto nuevo de los intercambios Y otra que te intenten meter jugadores aquí todo el rato Sin ningún sentido 40 y... Te meto un 10% Se lo va a pensar... Eh... David Moyes Fichado Paul Pogba Por favor No pierdas valor ¡Ojo! Pero bueno No solo no pierde Sino que gana 4 millones y medio Pues me encanta Me encanta como ha quedado el equipo A falta de Cupamecano Suba un poquito de media Que ahora mismo está flojo Pero me gusta bastante como ha quedado el equipo ¡Uy, uy, 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 uy! El Madrid me ofrece a Odegaard El Madrid me ofrece a Martín Odegaard Pero no... Odegaard ahora mismo está valorado en 58 y medio Canté en 78 Y me quieren ofrecer Odegaard y un millón No voy a aceptar Porque Odegaard es un jugador Que vamos a utilizar en el Madrid No lo quiero tener en los dos equipos Y porque tampoco me parece una operación muy lógica Tendrían que pagar bastante más de un millón Para... Para que yo tuviese interés en... En darle esa canté Theodore Zimmerman 58 A 78 de general Y de 81 a 94 de potencial No sé quién es ese canterano Pero lo voy a buscar ahora mismo Porque tiene una pinta tremenda Poco es muy falso en el Chelsea Si quieres un jugador realista Vete a jugar a Football Manager No al FIFA El FIFA de realismo tiene cero ¿Qué es un modo carrera realista? Porque ya en la segunda, tercera temporada Tienes que estar haciendo fichajes Que es imposible que hayan sonado en la vida real para un equipo O desde el principio de la serie Están sacando juveniles Si yo cojo ahora Zimmerman Y lo pongo a jugar en el equipo ¿Qué pasa? No es realista Porque es un juvenil Que se ha inventado en este modo carrera Vas a subir Football Manager Sale... Si no me equivoco En el mes de noviembre Me gustaría subir Football Manager Y como ahora La nueva forma de llevar el canal Es esta de hacer los directos en Twitch Pues oye Pues puede que coja un día y diga Oye Hoy toca el directo de Football Manager Y estamos aquí En lugar de haciendo un directo de FIFA Haciendo un directo de Football Manager Vale 40 y un 10% por The Clan Race Pero por ejemplo Si mañana me da por hacer un directo de Ultimate Team O de... O de otro juego Será exclusivo de Twitch Modo carrera lo voy a resubir a Youtube Pero de momento De momento el resto de contenidos Serán exclusivos de Twitch Habrá contenido diferente aquí en Twitch Y cuando haya ese contenido diferente Pues se quedará aquí en Twitch Ya es que es difícil, tío Lo suyo es que nos confinen otra vez Si nos confinan otra vez Tendré más tiempo Y ellos también tendrán más tiempo Y ahí sí será más fácil Hacer un... Un directo de Amogas The Clan Race fichado Ojo Alguien se ha fijado en el valor Por favor Decidme que alguien se ha fijado en el valor Era 33 y pico Bueno, 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 bueno La caída de The Clan Race 10 millones Y que vamos a ver si ahora Pues no pierde valor Y todos contentos The Clan Race Que llega al Chelsea Jugador que había sonado Había sonado este grano Para fichar por el equipo inglés Y que ha llegado Que ha llegado, tío Lo fichamos ya Lo tenemos en plantilla Claro que sí Buen fichaje Buen fichaje Buen fichaje de Clan Race Creo que voy a poner Transferible a Kurt Zuma Que tiene 83 de potencial Por 85 de Tomori Nick Pope En portería Tarkovsky Bueno, tiene Tiene alguna cosita El Barley por ahí Vamos al primer partido De Premier League Vamos a debutar en la Premier Y vamos a debutar Espero que bien Ante, Ante No arriesgues mucho Werner Y es fuera de juego Va a acabar la primera parte O no O no Lo que nos acaba de robar Por favor Es ahora vale De repente llega el Barley Y no le hemos tirado Ni un tiro en toda la primera parte Tomando para Pogba Pogba, vamos a ver Pogba La deja para Havertz Havertz, Havertz Que hay Havertz Marca El primero, joder Bien, tío Bien 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 Estaba costando, eh Que llegase Con Kanté Werner Kanté de nuevo buscando a Pogba Havertz Werner Ojo a la combinación Que Christian Polisic Que marca el segundo Val de partido 0-2 Que igual no se para el juego Hasta que acaba el partido Ojo, ojo, ojo Como se ha colado Ojo como se ha colado Ojo como se ha colado Gol de Chris Wood Creo que es Últimos minutos del partido Vamos a ver Upamecano Siguiendo a No se quien ha sido Pero acaba el partido 1-2 Victoria Un poco sufrida Hola jefe Ustedes ya sabemos Que la gente del entorno Está murmurando Sobre la posición En la que me han colocado Últimamente Bien Solo quería decirle Que yo estoy dispuesto A jugar en cualquier sitio Para ayudar al equipo Así que no tengo ningún problema Hacer de extremo derecho Si eso es parte de sus planes No has jugado de extremo derecho Has jugado de medio ofensivo derecho No has jugado de extremo derecho Pues nada Pues con esa Actuación de Havertz Con el gol también De Christian Polisic Con los fichajes De Upamecano Que ya ha subido de media Con Pogba Donnarumma Creo que hemos formado Un gran equipo Tenemos aquí Un megaproyecto En el Chelsea No sé que somos candidatos No tenemos como objetivo Ganar la liga Así que eso Nos va a quitar presión Pero yo creo que Tenemos una temporada Muy ilusionante Por delante Y lo iremos viendo Pues en las Próximas semanas Hoy Y ahora Terminamos este directo Terminamos este primer directo De moto en el Chelsea Espero Que os haya gustado muchísimo Que os haya encantado Este directo A mi me ha encantado Me ha encantado el equipo Que hemos hecho con el Chelsea Y de verdad que tengo Muchísimas ganas De seguir jugando Pero ya llevamos 3 horas Otro día Otro día Otro día seguimos El tema de los directos Pues seguramente Vamos a hacer un calendario De sábado, domingo, miércoles Directos Miércoles, sábado, domingo No sé si seguimos El orden semanal Sábado, domingo, miércoles O miércoles, sábado, domingo Los directos Seguramente lo vayamos haciendo así Seguramente si hoy Domingo Lo hemos hecho directo con el Chelsea El siguiente directo con el Chelsea Sea el próximo domingo Ya iremos viendo Ya iremos viendo Espero que os haya gustado Gracias a todos por estar aquí Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Nada más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!